Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en a Minecraft Hardcore Mode Vamos a continuar banda que según recuerdo Me faltaba el pedo de la muralla Déjame checar si aca Si lo habia creado o no La verdad es que no me acuerdo No me acuerdo, no, aqui no lo he terminado Y necesito terminarlo de ahi Porque si no vamos a tener pedos Graves What? Yo no, bueno si, era lo que queria de hecho Pero bueno, jaja Genial, no? Genial Nada Nada Que la cancion Bandiurris, necesitamos ir A traer unas pinches vacas Porque si no esto va a estar mas cañol Oye esa pinche oveja hasta arriba me espanto Que pedo, que es eso? No mames Ti 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 Vamos a tratar de Pues hacer esto alto, no? Pinche muralla china Bien lo cochona, wey Para que no este tan aca, no? El pex Oh No me agrada, wey Es que Es que me caiga por alla, si va a valer Va a valer, va a valer Va a valer Ajum, 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 ajum Ajum, ajum, ajum Una de esto Será que Tal vez ya no encuentre Bueno Antes de ir a traerlas Pinches vacirris Chis vacirris, wey Aquí tenia mas tierra, pero bueno Este Yo creo Yo creo Y solamente creo Vamos a hacer una Una granja con ese tipo de piedra Oh, que la canción Déjame Ja, ja, ja Maldita sea Ni con esa no es Como la habia construido Era de a 6, verdad? Si Era de a 6 Efectivamente Era de a 6 Y luego aqui era asi Y luego aqui asi Ja 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 Unches Aldeanos piteros Saben que los voy a terminar matando Porque pues estan bien Estan jodidos, wey No mames No dan nada Nada bueno los culays Y si voy a tener que traer la tierra para Para mejorar ahi el suelo Porque esta muy pitero Que la canción Esta muy muy pitero eso Este Tierrita Tierrita Yo necesito tierrita Ok Ahi esta Se escucha el ruido de carro o algo O avion o lo que sea Ahorita Es porque tengo abierto la ventila Hace un chingo De calor Ay Ya me he aguantado muchas veces Con este pinche calor Y que tengo la Bueno, que ando aqui encerrado mas que nada Y bueno No esta muy muy pro que digamos, va? Pues yo creo que aqui voy a hacer la granja De las vaquiris ¿Verdad? Ya que no queda la otra Y las ovejas pues que se anden paseando No hay pedo, no? Por aqui Esperenme déjenme pensar Y de este lado Ya no tengo espacio Ok Y se me hace que no me va a alcanzar con esto Se me hace que no Se me hace que no Se me hace que no Se ven que que no me va a alcanzar Ademas necesito ir por mas tierra Ok, asi Vamos a quitarle aqui Para que por aqui entren las pinches vaquiris Pedorescas, ah Ahi esta Y aqui me falto Ay que pinches mamadas Para que me voy a dar toda la puta vuelta Lo voy a sacar de aqui Luego lo Lo vuelvo a poner, no hay pedo No? Para que tanto pinche rollo No mames Uno, dos, tres No mames, exactos cabron Que loco Esta no? Bueno Ahora si Vamos a echarnos un filete Porque Este wey ya esta muriendo Uta madre Ya se va a acabar El dia Y ahi se escucha el sonido de un avion pasando Pero bueno No veo nada en el cielo Jaja, che estupidez Ábrete Que pedo? Y estaban alla arriba wey A ver si las topo A ver si no me encuentro otra cosa peor No? Porque pues suele suceder Ay hay un caballo Caballo, vallo Aquí esta miren Ah huevo y son dos Oye Alguien quiere? Alguien me hace caso Por favor Ven Ven mi amor, ven Ven mi amor Rápido pendeja Que se esta haciendo de noche Ven Se escucha raro no? Como? Que da sus pasos Ven Ah como eres huevona wey Como eres pinche huevona Por eso me cagas Apurate, apurate No mames Mejor me hubiera esperado a la noche a dormirme Y a la chingada todo Rápido, rápido Es que el pedo No mames, si me voy a ganar la noche Saben que nada más la meto aquí y me duermo a la chingada Rápido, 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 rápido 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 No Chingas a tu madre, vente vaca Quieres morirte, ah? Ven Vente, 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 vente A la mierda Fuck it Rápido Rápido Se va a salir la pinche vaca, maldita Uy wey, no seas mamón A huevo, a huevo, vente, 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 vente Quien quería traer a las dos de un chingadaso, pero pues no se puede todo en la vida, va? Ahorita que estoy viendo este pedo, está bien pequeño Está bien chiquito el desmadre, wey No mames, esta espada, wey, ya va a valer Queda la mitad Sóbete Y bueno, sigo jugando con la misma pinche cuenta que me prestaron Porque no me acuerdo de mi contraseña de la anterior Así que pues ya valió, ven, miren ahí hay otra Típico que me atoro yo con los árboles Suena como si estuviera caminando en madera, no? No Tienes que ser pendeja de amadres Vente Orale, wey, muévete Vente, 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 vente Mierda, como caminan tan lento, wey Y esta mierda la dejaba, a ver si no se metió un monstruo Vente Ahí vienes tú Sácate a la verga, órale, sácate Vente, 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 vente Muere estúpida Ah, mierda Es en serio que pinche mierda, wey Ah, ahora resulta no quieren tragar, wey Ah, ya esta Vale, saquen vaquitas, no? Sáquense unas vaquires A huevo Ya esta Vaya, wey, hasta que por fin no seas mamón Uy 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 Vamos a farmear lechido aquí Pensé que era otra vaca Pero no Miren, pinches pendejas Me caga, güey Que se caigan ahí Vámonos con Toño ¿Ven? ¿Por qué se quedaron ahí, chale? También esto iluminó el pinche pueblo Que no he hecho, güey Nada, me falta un chingo de cosas por hacer, eh Este... Yo creo que voy a hacer panes Muchos pinches panes Muchos pinches panes, carnal ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo voy a dejar No, qué pendejo Vamos a seguir sembrando Esto nos va a servir para las bakirris Claro, mientras no muera, ¿verdad? Todo sale bonito y chido Estos que están crecidos ahorita Apenas se alache Vale, los voy a dejar Después paso por ellos Y también quedé con que iba a quitar Toda la madera esta Que está aquí a los lados, güey Y lo iba a decorar con piedrolis Que iba a quedar mucho mejor, güey Queda mucho más chévere A ver, pues Esto para acá Ni una papa venenosa Loco, güey Qué loco J.I. porque brinco una pinche oveja Por eso se queda así Y la neta Tengo hueva de repararlo Así que pues ahí se va a quedar así Ahí ya voy a otro Uh, vale Gord Gord, 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 gord Ahí está Pinches zanahorias Que no sean para nada, güey Al menos que traiga cerdos, ¿verdad? Si traigo cerdos Con esas rifan bien chido, güey Y yo vi unos cerdos por allá Vamos a ver si todavía están de una vez Pasamos A ver qué pedo, ¿no? Oh, qué límite Miren, aquí no lo he terminado Miren, ahí hay un cerdini Ah, si hay cerdos, güey Uh, pero no traigo piedra para construir Ahora ese es el pedo Mira, ese es el pedo Quita ese señor La chingada Quítate, güey Ah, papas Oh, si hay una papa ¿Es neta? Nada más saqué 19 O sea, de todo lo que quité Nada más No mames No puede ser, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No mames What? Nada más ¿A qué hizo? No manches Es que mal plan, güey Ay, no, 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 no Eso no está bien Eso no está bien Vamos a tener que seguir, este Minando Porque me hace falta mucha pedra Para muchas cosas Como es hacer más grande La granja de las vaquirris Porque no van a caberme muchas Y este Una granja para cerdos Rernosar los cerdos Quitar la madera Daína Hombre Nos faltan un chingo de cosas Ah, bueno Traigo otra espada Y esta espada pitera Madera Cuero ¿Qué me falta? Madera Cuero Y hojas ¿No? Para tenerlo Los encantamientos ¿No? No manches Me estoy sudando Un esqueleto loco ¿Quién sabe dónde está esa pinche cueva? Porque la neta No la voy a buscar A ver Vamos a tener cuidadito Porque aquí No, falta que me salga Un hijo de puerca Ay, güey Tengo mello Tengo mello Vamos a darle Oh, mierda Oh, mierda Bueno Creo que ahí ya le habíamos sacado Lo que más se pudo Sí, vuelto para atrás Porque la neta Son Gachos 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 Parbón Extraño Que me den carbón Es extraño No lo voy a sacar Planeta Porque Si se dan cuenta Es el nivel 35 Ya debería de ponerme En cantar cosas Y creo que debí de haberme Ido a encantar primero Aunque sea así Con este pinche nivel Tan pítero Creo que debí de irme A hacer eso De hecho Pero ni modo Ahí está No veo ni madre Pero bueno Oigan Y aquí estoy Aquí estoy en la 11 Se me hace raro Que no No topemos Nada Nada pro Voy a necesitar Iron No me acordaba Pero ya se me va a acabar Este pedo Y este si lo voy a sacar ¿Cómo te esconden las cosas? Pinches gachos Ojeices De miércoles Jueves Y viernes Ah Uy Aquí hay más Iron Chido Güey Puta madre Agua y lava Ok Vamos a poner Antochic Carbón Hijo de Ya sabía Ya me lo imaginaba Ay güey Estoy sudando Machin 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 Lava Lava güey Estoy seguro Que está arriba De mi Oh no Estamos aquí Mira que chido Uy güey Aunque no salga Un pinchar Que va a mamar Güey Todo está Muy Muy bien Mierda güey Miércoles Jueves Y viernes Vamos a ver Ya que está Vamos a Aquí No No Miren que bonito Yeah Ahí hay diamante Órale Está loco aquí Está Locación Locación Vientos Vientos Güey Mucha redstone No mames Es neta Es lo único Que había Güey Neta Que pedo Por qué Me están dando Tan poquito Ahora Digo He jugado Antes Este Hardcore Pero no me habían dado Tampoco Güey Típico Chinga A ver Qué pedo Acá No hay nada Güey Parece que sí Hay algo Para allá Ven Se los dije Güey Hay algo Para allá Híjole Cómo le voy a hacer Cómo le voy a hacer Hay más Cueva Que nada Puta Puta Qué mal plan Cabrón Me dejan En una posición Realmente Mal pedo Ok Ahí está Esperemos Que no haya lava Aquí Cabrón Valió madre Y no puedo poner Ya sé Qué voy a hacer Digo Era lógico No Ahí está Pues no Ah Si hay iron Para allá No voy a arriesgar Mi vida Por pendejo Pedazo De iron Que seguramente Nada más Es uno Güey Uy Güey Que si me caigo La neta No estoy tan pendejo Genial Un zombie Ya decía yo Que algo faltaba En este juego Como que no me caigan Por atrás Mira Todo está Re chulo Güey Y lo tengo Al lado O qué pedo Está arriba Pinche sonido Macabro Que le ponen A las cosas Güey Chinga Su madre La estoy Cagoteando La estoy Cagoteando Uy Uy No mames Estoy en la pinche orilla Maldita sea Uy Vámonos 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 Uy Un enderman Ah ya lo veo Veo sus paturrias No no es el No pues Quién sabe La neta Mejor Para que le jugamos Al güey Vamos a seguirle Donde íbamos No Para que le jugamos Al güey Digo así Al menos Sacamos un chingo De De piedrolis Uy No seas Me espanto Mi pinche Propia Velita Güey Y esta Madre Es la pinche Misma cueva En la que iba Güey Para acabarla Va De chingotear Miren Ahí está La iron Que les decía No hay nada Güey Ah que pinches Mamations Aquí si le voy a poner así Oh que loco Habían más cosas Muchas más cosas Vamos a poner Caminito Porque Me da mello Caerme Ok Bueno ya Peor es nada ¿No? Lo voy a taponear Tengo que sacar Mucha Mucha piedra Banda Mucha Güey Desgraciadamente Así es Me falta sacar Un chingo De piedra Güey Voltarse atrás Porque si me ha pasado Que estoy acá Bien entretenido Y mocos Creeper Y ahorita Que estamos jugando Igual te escucho Un calavero Ahorita que estamos Jugando hardcore Pues no está Muy bonito De cerquita Si me deja Mínimo Un corazón Güey Entonces No está Chido Güey ¿Ya cuánto Llevaré Piedra? ¿Cuánto será Lo que necesite? Miren Voy para los Tres stacks Apenas Yo pensé Que llevaba Cinco Güey Estoy pensando Llevarme Ocho stacks Para evitarme La pena De estar Regresando A lo pendejo ¿No? Ok Voy a necesitar Velito Wix Ahí está Ahí hay carbón Atrás Y lo vi Aquí hay oro Muy bien Muy bien Se trataba De seguirle Sacando Todo lo que se pueda Uy Valió Bailó 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 Necesito Más diamantes Güey No puedo creer Que haya conseguido Tampoco Esto es malo Muy Muy malo Es malo Malísimo Banda No puedo Conseguir Güey Ay Güey Voy a tener Que hacerme Un hornito Ringo Pronto Porque Voy a necesitar Más picos Vamos a poner Velita De una vez Vientos Ironcini Siempre cae Chido Cae de bolas Uy No mames Hay un chingo Debe ser como 8 Yo creo No sé cuántos llevo Ahí está Ahorita me gustaría estar Con TNT ilimitada Cabrón Abriendo un pinche Agujero Totototote La pura Bueno Si hacer un túnel La pura dinamita Hacer un túnel La pura pinche Dinamita Güey No mames Estaría bien chido La neta Se los digo Porque pues Abres más ¿No? Abres más Cabrón El pinche Agujero Y rifa Más chido Que nada Cabrón 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 No pues sí Con un bistec A huevo Chis mamadas A chingar ¿Qué diamante? Uy güey Desde lejos parece No sé si es por el Minecraft O porque tengo la pantalla Ya en mate Pero como que brilla a veces Y parece que es diamanturgo No mames Ya no encuentro nada Nada de nada No ya no encuentro nada Voy a ir hasta que se me acaben los picos Todavía me quedan varios Así que no hay pedo A ver este Ah ok Está de nuevo Es que pensé Dije no mames Ya no me queda un golpe Ya me lo acabo mejor Se hizo la luz Se hizo la lux Vamos a chingarnos todo Lo que se pueda Y que me de expino Miren que la neta Esto ni debería de llevármelo Porque ya tengo un chingo en casa Y ahorita la experiencia Ya no se me sube tan rápido Entonces sería mejor ya no Después volver a entrar aquí güey Y ya Ver que pedo no Por lo mientras pues no güey ¿Escuchan hay agua? Ya alguien está nadando Alguien está nadando por allá Extraño Extraño Eso es extraño ¿Saben? Hay agua arriba de mí Pero no lo voy a abrir Si no se van a apagar Mis velitas Y todo Y alguien está nadando Escuché Obviamente no creo que sea el vecino Y mucho menos Otro jugador ¿Verdad? Así que para que le hago A lo güey que es redstone Sí Me pico Pues ni pedo Esta si la tengo que quitar Porque por aquí voy a pasar Pim, pim, pim Ya debo de estar bien pinche lejos Banda Pero bien pinche lejos Y yo creo que lo que vamos a hacer Un poco más en el futuro Es este Cabar hacia arriba Y a ver a dónde salimos ¿No? Y a ver qué hay también Digo igual Y encuentro otra aldea O lo que sea güey Que me conviene más O tal vez no me convenga más Que pongan ustedes Es lo mismo Lo que podríamos hacer Este Pues más chido Sería un pinche monoriel Aquí abajo güey Que me Que me transporta Hasta la siguiente aldea Que eso estaría chidísimo güey Más que sí tendría que sacar Un chingo de iron Un resto de iron No, todavía tengo otro ¿No? Ah no güey Ya van a valer Ya no nos quedan dos Vamos a intentar sacar Todo lo que se pueda Chance encontramos más diamante Que no creo Porque este modo hardcore Si está muy hardcore No La neta está cabrón Güey Ay no 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 Chinga Aquí veo algo extraño No Vamos a prender Ah no no hay nada Es que les digo Veo algo extraño Porque pensé que era diamante Güey Y no Esa es la pinche de madre Esa que les digo No sé si es el minecraft O si ustedes lo vean igual Pero brilla güey Parece diamante Más ironcini Vamos a sacar esta madre una vez Ya estoy picando para otro lado No mames Listo Listo que listo Ya cuantos llevo de stacks 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 3, 4, 5, 6 Casi 8 Casi 8 Como le pica si se activa Luego el pinche redstone Más Igron Más Igron Acuérdense que íbamos a hacer unos golems Ya se me había olvidado la neta Hasta este momento que vi a Stairon Dije ¿Para qué quería tanto Iron? Pues sí, para los pinches golems Por si se llegan a meter culeros O empiezan a spawnear culeros Pues ahí están Los golemsinis buena onda Y las pinches velas como si nada acaban A huevo Miren que bonito Ya por fin Ya faltaban Nada más son dos Ah no hay más chido Ya no Que poca Que culeros son conmigo No pues ya Voy a poner ahí Bueno esto aquí Ya lo voy a tapar A huevo banda Ya mínimo sacamos más Nada más me quedan Un pico y cuarto Y nos vamos Yo creo que ya Si llego a regresar a la casa Con vida y con bien Este Lo primero que voy a hacer Va a ser encantar ya así como esté Lo que Lo que traigo Que sería mi Pico de De diamante ¿Verdad? Y mi espada de diamante Güey Porque si no Va a estar cabrón Más Iron Más Redstone Mames ya estoy hasta Casa de la chingada Lol Ocho Nah Fueron cuatro nada más Si ya era mucho No mames Ya era mucho También tengo que sacar Estas madres Escucha como si lo poniera Doble el güey Para el camino ahí en En el pueblo Necesito mucho de esto De grava Pero bueno Y bueno banda Creo que voy a estar subiendo O bueno Si es que no Ya estoy subiendo Digo porque esto Lo estoy grabando El 9-11 del 2015 Pero ya tengo Muchos otros videos Grabados Que van antes Pero muchos Güey Este Si es que no Ya lo subí Voy a estar subiendo Stranded Deep Ahí lo tengo el juego O sea Lo juego de vez en cuando Y La verdad No está tan mal He encontrado varias cosas Extrañas No sé Si sea Easter eggs Del juego O que pedo Pero Aunque la neta Está bien cabronamente Difícil el juego Tiene lo suyo También Es de supervivencia Y esperemos que les guste Lo voy a estar subiendo Ahorita que no tengo juegos Para subir Ni nada Pues bueno Voy a intentar subir eso A ver que pasa A ver si a ustedes Les agrada Últimamente Últimamente ya no me han llegado Mensajes de ustedes Para serles sinceros No La neta Valió Madre Y fue el último Bloque de tierra Vientos Que bonito Que bonito Que bonito Hacha Aguantenme Van de oris Bueno banda Pues hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado La verdad Pues es que Ya se nos acabó El time Les iba Estaba pensando En seguirle Pero no Ya Yo creo que ya Ya con esto Está bueno por hoy Este Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con Stranded Deep O igualmente aquí En Minecraft Hardcore ¿No? Nos vemos malita Bye bye